hola gratis como están espero que estén bastante bien yo los encontremos aquí con un nuevo vídeo de free fire para el canal y creo que esta ocasión te voy a mostrar lo que sería el nuevo evento de poncho bueno yo te explico qué evento es pero antes de continuar si es primera vez que ves uno de mis vídeos pues te invito a que te suscribas a activar esa campanita y compartas el vídeo con todos tus amigos para que se informen acerca de todas las novedades y eventos del free fire y creo que ahora sí vamos con el vídeo bien creen que acaba de salir lo que sería este evento o estas cajitas poncho de don muerte para conseguir este skin puede poncho don muerte que está muy épica esto es como un motociclista súper épico vean quita el traje lo que sería pues la camiseta el pantalón los zapatos y este quien ha salido mucho está del casco de la mujer asimismo tendríamos lo que sería la camiseta el pantalón y los zapatitos además de relleno pues obviamente relleno que ya esta ropa pues ya la tenemos la mayoría de los jugadores y aquí están los que serían estos toquen poncho don muerte cada cajita tendría un costo de 30 diamantes crack 30 diamantes para conseguir esto y lo vamos a intercambiar aquí como podemos estar observando pues podemos cambiar estos toques por esta recompensa por estos por esta ropita en lo general pues queremos más la esta de acá que son ropa legendaria pues y hay que conseguirla atrás y bien creo que es toda la información del vídeo del día de hoy espero que te haya gustado no olvides dejar tu like tu comentario suscríbete al canal y comparte el vídeo con todos tus amigos además crack te invito a mi canal de bulla que está aquí en la descripción donde voy a estar haciendo directo todos los días pues para que te pase por ahí divertirnos un ratito ahora sí crack sin más que decir me despido y los vemos en un próximo vídeo